La rebelión hispanista La rebelión hispanista La rebelión hispanista Esto lo descoloca por completo Le dice el león Ahora ruge Por supuesto como él cree que es oveja No sabe rugir Entonces bala Es decir hace Y el león le dice ruge Entonces pasan todo el día Todo el día Haciendo ejercicios Y llega un momento al final del día En que el león Ruge El león que creía que era oveja En vez de hacer Ese momento En ese momento El león Encontró su verdadera naturaleza Nosotros Los hispanos Las personas de cultura hispana Que nacimos En una cultura De base católica Y que somos hispanohablantes Nos creemos ovejas Nos creemos ovejas No creemos No creemos que somos capaces De hacer grandes ejecutorias Y sin embargo Si revisamos la historia Veremos que Bueno Hemos realizado Una cantidad de cuestiones Extraordinarias ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué nos creemos ovejas? ¿Por qué nos creemos En términos generales No tan importantes Ni tan buenos Ni tan hábiles Como los ingleses O como los franceses O como los estadounidenses Porque Se nos ha inculcado esto Es decir En el mundo hay enemigos Y esos enemigos Tratan de minar A los otros De manera tal De que crean algunas cosas A nosotros Nos han hecho creer Que somos relativamente inferiores Al menos a estos pueblos ¿No? Y resulta que Durante el siglo XVI Y durante el siglo XVII Tuvimos unas ejecutorias Extraordinarias Y hasta el comienzo Del siglo XIX Todavía Éramos una potencia mundial Vivíamos juntos Entonces ¿Por qué ocurre esto? Porque nos hemos creído Un cuento Un cuento que tiene Varias bases ¿No? Pero la fundamental Es que En España España dio Cobijo A una inquisición Espantosa Cuna de todos Los atrasos Posibles Imaginables Y dio Además Pie A un proceso Que ocurrió En América Que fue Una cosa Espantosa ¿No? Una cosa Inenarrable Una cosa Que llaman Genocidio Por supuesto Nosotros los hispanos Tenemos que Revelarnos Ante esto Es decir Porque todo esto Es mentira Yo les voy a contar La historia Que a nosotros Nos cuentan En América La historia Que nosotros Solemos creer Ingenuamente Básicamente Básicamente El cuento Que a nosotros Nos cuentan En América Es el siguiente Nosotros Nosotros En América Antes de que Llegaran los españoles Vivíamos en Armonía Entre nosotros Y con la naturaleza Y sin penurias ¿No? Es decir Esto es un estado Paradisíaco Aquí estamos hablando De santos Indígenas Hay unos indígenas Que están en América Que son santos Y que viven En paz Y amor Y abundancia Esto es Radicalmente Falso Sin embargo La gente En América En buena medida Suele creer esto De manera Ingenua Esta es la primera Etapa Del cuento Que nos echan En América A los hispanohablantes La segunda etapa Los santos Había Había Unos santos Indígenas Que vivían En armonía Plenitud Etcétera Pero llegan Unos demonios Esos demonios Son Los españoles Los españoles Que llegan Para matar Violar Dejar Robar Traerse el oro Etcétera Etcétera Es decir Por donde Pasan Los españoles No queda Ni una flor Yo no sé Si ustedes Han oído Esto No sé Si a ustedes Alguien Les habrá Dicho Algo parecido Pero el problema Pero el problema Es que Nosotros Que somos Hispanos Yo hablo Español Ustedes Entienden Lo que yo Digo Nosotros Que somos Familia Muchos Creemos Cosas como Esta Los hispanos Los españoles Llegan a América A matar Violar Dejar Etcétera Bueno y esto Es radicalmente Falso España Llegó a América A dar su Dios Mediante el bautismo A dar su sangre Mediante el mestizaje A fundar ciudades De arriba A abajo Para tener Coordinadas Y poder seguir Existiendo Y fundó Una nueva Civilización Que comenzaba Desde los Estados Unidos Hasta Tierra del Fuego Incluyendo Las Filipinas En efecto Era un imperio Donde no Se ponía El sol Donde había Universidades Donde había Hospitales Donde había Paz en los caminos Es decir Aquellos de ustedes Que hayan escuchado Que los españoles Fueron a matar Dejar Y violar Sencillamente Están escuchando Propaganda Para que ustedes Crean Que nada Se merecen Y que son Ovejas Y que deben Permanecer Siendo ovejas Para que mande Un león Que no son Ustedes Nosotros tenemos Que comenzar A vernos Bien Para entender Que nosotros También Somos Leones En América Nos cuentan Entonces Primero Los santos Indígenas Después Los demonios Españoles Y después Llegan unos señores Que son Buenísimos Unos ángeles Todo esto Es completamente Mítico Primero santos Después demonios Entonces Después llegan Unos ángeles Unos ángeles Inteligentísimos Que todos Lo conocen Todos lo saben Solo son Agentes del bien Son libertadores Y revolucionarios Irrumpen En medio De todo este Escenario De horror Español Vejatorio Abyecto Irrumpen ¿Para qué? Para expulsar A los demonios Y entonces Se genera Un proceso Que se llamó En América Y que se llama Todavía De independencia ¿No? Supuestamente Nosotros en América Nos independizamos De España Eso es Completamente Falso Porque yo quisiera Que pusieran Mucha atención A lo que voy a decir Argentina No era de España Argentina Era España Venezuela No era de España Venezuela Era España Colombia No era de España Colombia Era España España Era un enorme País Una enorme Potencia Y esa potencia A comienzos Del siglo XIX Estos supuestos Libertadores La fragmentaron Y la volvieron Veinte pedacitos Lo que era Un país Inabarcable Un continente Una potencia mundial Se volvió Veinte pequeños Países En donde Incluyo España Que son Actualmente Países Subordinados Dependientes Que no están Marcando el ritmo Ni las coordenadas Por las que debe Andar el mundo Porque eso lo hacen Los leones No las ovejas Y resulta que nosotros Vamos creyendo Que somos Ovejas Entonces Estos libertadores En realidad Fueron No personas Que liberaron A los países Americanos De un Oprobioso Dominio Español Sino que Secesionaron Un país Que era Enorme Muy poderoso Y que funcionaba Bastante bien Lo secesionaron ¿Para qué? Para que Estos libertadores Esencialmente En combinación Con Inglaterra Querían Desplazar A España Como Potencia Importantísima Dentro de la Civilización Occidental Entonces Durante Comienzos Del siglo XIX Se da Unas guerras Horribles Pavorosas En Hispanoamérica Y muy concretamente En Venezuela Muere El 33% De la población En esa guerra Para darles una idea La población Alemana Que muere Durante la Segunda Guerra Mundial Es el 10% De la población En Venezuela Muere El 33% De la población Es una guerra Pratricida Civil Espantosa Bueno Esa guerra No fue una guerra De liberación Fue una guerra De secesión Y bueno ¿Qué tal si hubiera Habido una secesión? Si Nos separamos De España Pero nosotros Del otro lado Quedamos unidos No Inglaterra Nos quería Secesionados De España Y bien Divididos En pedacitos Hay un adagio Que dice Divide Y vencerás Eso Nos viene Siendo aplicado A los hispanohablantes Desde comienzos Del siglo XIX De una manera Muy clara Y eso Continúa Hasta hoy En los nacionalismos Lingüísticos En la península Por ejemplo El tema catalán Etcétera Y por supuesto En Hispanoamérica Con el tema Indigenista Entonces Tenemos entonces Primero Los santos indígenas Después tenemos Los demonios españoles Después Estos supuestos Libertadores Cuya lucha Nunca termina Es decir Ellos no terminan De lograr nunca El objetivo A plenitud Por lo tanto Son siempre indispensables Y siempre están En el poder Al acecho De que surjan Otros demonios Para ellos Casarlos Nunca Hay la supresión Total De los demonios Entonces no hay Una verdadera Vuelta Al paraíso Porque en realidad En esta historia El final Es feliz Se supone Se supone Que nosotros Los hispanoamericanos Podemos volver Al paraíso Es decir El paraíso indígena Es recuperable Una persona Que fue presidente De mi país De origen Venezuela Decía que Su doctrina Política Iba a llevar A Venezuela Al paraíso Literalmente Literalmente Sin sonrojo Algún Básicamente Lo que ocurrió No es Lo que se nos Cuenta En América Es decir Nunca hubo Un paraíso En América Había una situación De exposición A los elementos De falta De ingesta Calórica De guerra Era una situación Yo diría Sin pretender Exagerar demasiado Era más bien Un infierno ¿No? ¿Qué es lo que ocurre Cuando llegan Los españoles? Bueno América Se reconecta Con el resto Del mundo Es decir América Estaba Aislada Del gran bloque Del mundo Que era África Asia Y Europa ¿Qué es lo que hace España? España Reconecta Una isla La isla Americana Que era entonces Integrada Al mundo Había No un proceso De paraíso No había un paraíso Había una inconexión En la segunda etapa No había un infierno Protagonizado Por demonios españoles Sino que ocurrió Un proceso De unión Y fundación De un nuevo pueblo De un nuevo pueblo Un pueblo mestizo Un pueblo que no existía Nadie se ha atrevido A tanto Los anglos En vez de mezclarse Segregaron Segregaron Y exterminaron Los españoles Se fusionaron Y generaron Un mundo Nuevo El mundo nuevo Existe En Hispanoamérica Lo que ocurrió En América del Norte Fue una mudanza De anglos Que se fueron De Inglaterra A las costas Y después A todos los simios O los mataron O los segregaron La nueva cultura La integración Cultural Que ocurrió Allí Es una de las cosas Más extraordinarias De la historia De la humanidad No hubo redención Porque lo que ocurrió En esas guerras Fue división Demolición Y por supuesto Nunca habrá vuelta Al paraíso Porque el paraíso Nunca ha existido En la tierra Esto es una cosa Totalmente mítica Pero lo que sí puede haber Y es aquello De lo cual vamos a hablar Un poco Es Una Reunificación Una manera Conseguir maneras De volver A estar juntos Para volver A ser Poderosos Porque sólo Quien tiene Tiene la escala Suficiente Para estar En el mundo Puede Atravesar El océano Actual Que es un océano Muy Muy complicado Entonces Esta Nosotros padecemos Nosotros Los españoles Y los hispanohablantes De algo Que se ha dado En llamar Hispanofobia ¿No? Cuya raíz Más fuerte Es la La leyenda negra ¿Qué es la hispanofobia? La hispanofobia Es el odio A lo hispano Es odiar En el caso A mí me ha sorprendido Yo tengo seis años Viviendo en España Yo nunca había visto Una hispanofobia Tan violenta Y tan explícita Como la que veo En España Es decir En España Hay Entre los españoles Un odio A España En una medida Apreciable Apreciable Es verdad Que Hay también Mucha gente Que ama España Pero también Hay una porción Nada desdeñable Que Bueno Tiene una relación Complicada Con España Y en el caso Nuestro Nosotros Pensamos Que España Es decir A la gente Se le vende Que los españoles Son los demonios Que vinieron después Y que nosotros Somos Los buenos indígenas Es decir Que los españoles No somos nosotros Los españoles Son otros Y eso Es completamente Falso Porque Si yo Vengo de una cultura Católica Y yo hablo Español Yo soy muy Parecido A ustedes O sea Nosotros somos Familia Bien Entonces Para que sirve La hispanofobia Sirve para Mantenernos Separados Y fragmentados En primer lugar Nos hace sentir Víctimas Y quien es víctima Es impotente Nosotros En hispanoamérica Nos consideramos Víctimas Del imperialismo Español O del imperialismo Estadounidense O bueno Cualquiera Otra fuerza Maligna Inventada O real Que pase por ahí Pero nos consideramos Esencialmente Víctimas Y la víctima Suele Esperar Un redentor Y no ser Particularmente Proactiva Entonces Es una posición Ante la vida Que genera Pasividad Y que genera Espíritu de oeja En el caso De España De la España Peninsular Esta en la que Nos hallamos La posición Es de victimario Es decir En esta leyenda Que es introyectada Los españoles Se ven a sí mismos Como victimarios Quien cree En esta cosa El español Que cree en esta cosa Que dice No hay nada Que celebrar El 12 de octubre Por ejemplo Habrán oído Ustedes Gente que dice eso Pues Son presas De vergüenza Sienten vergüenza De ser Quienes son Imagínense ustedes Lo que es vivir Una vida Desde la vergüenza Imagínense ustedes Lo que es vivir Una vida Desde la impotencia Realmente Eso Es un problema Muy complicado Miren muchachos 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 Les pido por favor Un poquito de atención Es que de verdad Me desconcentro mucho Yo les pido excusas Pero yo no puedo Hablar Ante un auditorio Tan Efervescente Fíjense ¿Alguien ve este dedo? ¿Alguien lo ve? ¿Alguien ve esta cara? Bueno Manténgan la vista Puesta aquí No vean a su compañero Durante 30 minutos Yo voy a acelerar Pero yo les garantizo Que si ustedes Prestan atención Van a aprender Muchas cosas Y van a sentirse mejor Por el hecho De ser españoles ¿Alguien aquí En las salas Español? ¿Ustedes están Orgullosos De ser españoles? Siempre Bueno Entonces vamos a estar Más orgullosos De ser españoles Cuando esto termine ¿De acuerdo? Entonces Presten atención Para que tengan Razones Más razones De orgullo Entonces Esta historia Que venía contando Legitima Que existan Muchos países Porque claro Nosotros En América ¿Por qué nos separamos De España? Bueno Porque España Era muy mala Supuestamente Entonces Como España Es tan mala Esto queda Legitimado La separación Cuando en realidad A nosotros Lo que nos toca Es estar juntos Porque somos familia Por otra parte Ustedes oirán Muchos dirigentes Americanos Hispanoamericanos Que le piden A España Que pida perdón ¿No? Esto es tremendo Porque España No tiene por qué Pedir perdón Porque la obra De España En América Fue absolutamente Portentosa Pero ¿Por qué Dicen estos dirigentes Esto? Porque ellos Quieren mantener Viva la imagen De que nuestros Problemas actuales En América Se debe A que fuimos Colonizados Entre comillas Por los españoles Y que nos habría ido Muchísimo mejor Si hubiesen venido Los ingleses O los franceses Bueno Sencillamente Si hubiesen venido Ellos No existiríamos Y además No habría existido El mestizaje No nos habrían Dado su Dios Porque tenían Métodos de colonización O de exploración De nuevas culturas Completamente diferentes Cuando nosotros En América Nos divorcian De España Nos quitan El denominador Común Un argentino Un venezolano Un chileno Un mexicano Lo único Que tienen En común Es Que no es poco Que vienen De una cultura De base católica Y que hablan Español Los indígenas No son Un bloque Unido Son Son pueblos Muy diversos En América Por supuesto Nuestras dos raíces Son indígenas Y españolas Pero la indígena Es muy diversa Entonces La unidad Entre nosotros Solo se da A partir De lo hispano Y por eso Es que hay que generar Mala prensa Mala reputación Para lo hispano Porque no se quiere Que nosotros Sobre lo hispano Nos unamos Bien Entonces Vamos a continuar A comienzos Del siglo XIX Ocurre Lo que Les comenté Es decir Hay unos señores Que promueven Un proceso De separación De nosotros Los hispanoamericanos De España Y Lo logran Surgen Veinte países Veinte países Todos subordinados Esencialmente Al orden Anglosajón Todos subordinados Ninguno Con una Potencia real De regir Sus destinos Ahora bien En medio De toda esta Fragmentación Increíble Ocurre algo Inesperado Algo Que quizá No estaba En En las mesas Del Foreign Office Que es la Cancillería Británica ¿Qué es esto? La lengua Mucha gente Pensaba Que con la caída Del Imperio Español ¿Qué iba a ocurrir? Bueno Cae el Imperio Y entonces El Español De América Se vuelve Dialectos Se vuelven Pequeñas lenguas Todo se separa Y llega un momento En que no pueden Entenderse Entre sí Ni con España ¿Cuál no será La sorpresa? Que hay un ansia De comunicación Entre nosotros Tal Y hay unas políticas Que se llevan a cabo De manera certera Que hacen Que nosotros No solo No dejemos De hablar español No solo Mantengamos La lengua Relativamente Unida Ocurrió algo extraño Pretendían dividirnos Pero hubo Algo que permaneció Robusto Eso fue La lengua La lengua Cuando Se suspende La relación Entre la Hispanoamérica Continental Y la corona De España Ocurre lo siguiente Solo El 33% De la población Hablaba español En América ¿Por qué? Ustedes dirán Bueno Porque A España Lo que más Le interesaba Era evangelizar Es decir Bautizar Y cristianizar Hispanizar Le interesaba Menos Sin embargo A comienzos Entonces Del siglo XIX Cuando toma el poder Los criollos Los americanos Comienza A desarrollarse El español De manera Extraordinaria Y nosotros En América Actualmente En promedio El 94% De la población De Hispanoamérica Habla español Como lengua Materna ¿No? Entonces esto genera Un verdadero Territorio Un territorio Que Carlos Fuentes Ha llamado El territorio De la mancha Nosotros Vivimos En ese territorio Así como hay Un territorio físico Hay un territorio Simbólico Que es el territorio Del idioma Bueno Desde ese territorio Yo les estoy Hablando a ustedes Y veo Bueno Que ustedes Están Entendiendo Lo que yo digo El territorio De la mancha Ese territorio De la mancha Contrariamente A la fragmentación Que ocurre En todos los otros Planos Ese territorio No hecho Sino crecer Y esta próxima Ocupar Un lugar Relevante En el mundo Y eso Vamos a explicarlo En relación A temas Como el ciberespacio Y la rebelión Hispanista Vamos a pasar esto Vamos a ver un poco La potencia De las lenguas En el mundo En el mundo Existen Actualmente Siete mil lenguas Existen Existen cada vez Menos lenguas En el mundo En el mundo Existían En el siglo XVI Más o menos Quince mil lenguas Y ya vamos Por siete mil Cada Dos semanas Muere una lengua Fíjense ustedes El cinco por ciento De la población Del mundo Habla Seis mil Quinientas lenguas Es decir La mayoría De las lenguas Del mundo Son habladas Por Por menos De diez mil Personas Imagínense ustedes Bueno Es decir Lo dificultoso Que debe ser Para insertarse En procesos De producción Horizonte De esperanza Crecimiento Etcétera Bueno Desde una lengua Que solo hablan Diez mil personas Para que tengan Claro un orden De magnitud Fíjense ustedes Seis mil Quinientas Lenguas Son habladas Por el cinco por ciento De la población Del mundo El español Es hablado Por siete Coma dos Por ciento De la población Del mundo Es decir El español Solo Equivale A más de Seis mil Quinientas Lenguas Esto Un poco Mi idea Es que ustedes Se queden Claros De que El mayor El mayor Activo La cosa Más preciosa Que nosotros Tenemos Más valiosa Que nosotros Tenemos Es nuestra lengua Y allí Esa lengua Nos pone En primera división Y desde esa Primera división Debemos Poder jugar Muchas cosas Otra cosa La riqueza Del mundo Es producida En doce lenguas Prácticamente Toda la riqueza Del mundo Entre ellas Por supuesto El español Y la mayoría De las lenguas Del mundo 98% De las lenguas Del mundo Solo sirven Para hablar Con la familia Para hablar De pequeñas tradiciones Gastronomía Bueno Cosas Y un ámbito Geográfico Muy restringido La inmensa Mayoría De las lenguas Vamos a hablar Ahora un poquito De la geografía Del español Miren El 92% De los hispanohablantes Se encuentra En América Es decir Los hispanohablantes Del mundo Los españoles De España Son solo El 8% El 8% Está aquí El 92% Está en América Entonces Claro El grueso De los hispanohablantes Se encuentra Del otro lado Del océano Y entre Los dos Grandes océanos Es decir Entre las dos Grandes masas La masa más grande Que hay en el planeta Bueno Entre esas dos Grandes masas Se encuentra Atravesándolo E interrumpiéndolo América Y allí está Y allí está El 92% De la hispanidad Actual Es decir Estamos De cierta forma En el centro Del mundo Si fuéramos Un solo país Los hispanohablantes Ocuparíamos El 14% De las tierras Del mundo Es decir Seríamos El segundo El segundo país Del mundo Desde el punto De vista Del territorio Solo superado Por Rusia Por otra parte Nosotros Los hispanohablantes Tenemos Cabeceras De puentes Es decir Sitios Desde los cuales Partir a la conquista De territorios En los cuales Digamos El fruto Está relativamente Bajo Si hacemos Los esfuerzos Y las coordinaciones De sal ¿A qué me refiero? México Puede ocuparse De los Estados Unidos Los Estados Unidos Es ya Un país Bilingüe Y bicultural Ustedes Se meten En el sitio web De la presidencia De Estados Unidos Y está En español Y en inglés A la par O sea Eso les da una idea De la penetración Del español En los Estados Unidos El español En los Estados Unidos Avanza Y es Vital Para la expansión Y el afianzamiento De la lengua Y nuestra cultura Como cultura mundial El que los Estados Unidos Sea cada vez más Bicultural Y bilingüe Y en este sentido México Juega un rol Importantísimo En el caso De América Suramérica Todos los estados Suramericanos Hispanos Juegan un rol Importantísimo Con respecto A Brasil En Brasil Que es un país Gigantesco Con centenares De millones De personas Es un país Ávido De aprender Español Por la siguiente Razón Desde el portugués El español Es muy fácil De aprender Y además El español Abre muchas puertas Es decir Una persona Que habla Español Tiene más puertas Abiertas Que una persona Que solo habla Portugués Bueno Vamos a detenernos Aquí con el tema Ah bueno Y otra cosa Fundamental Es que España Por supuesto Debe ocuparse De la difusión Del español En Europa Y debería Concentrarse En su Es decir Fuera de las fronteras De España España Me parece Que debe Concentrarse En su jugador Ganador Entre las lenguas De España En su jugador Principal En su jugador Que está En la liga En la En la En la liga Que es el español España Actualmente En mi concepto Está gastando Muchas municiones En lenguas Que también Son lenguas De España Pero que No tienen Capacidad O aliento De ser apetecibles Más allá De una región De este país Bien El español Es la primera Lengua de América En toda América En el continente Americano El 60% De la población Habla español El español Es la primera Lengua latina Es decir Del latín Nacen las lenguas Romance Y entre las lenguas Romance De cada dos personas Que hablan La lengua Romance O latina Una habla español Y otra habla Cualquiera De las otras El 50% De los hablantes De lengua latina Son hispanohablantes El español Es la primera lengua En implantación ¿A qué me refiero Con esto? Cuando uno Estudia A los países Que hablan Inglés Francés Básicamente Se da cuenta De que En esos países La lengua Oficial Puede ser el inglés Pero lo que se habla En la casa Es otra lengua Y la gente Aprende En la escuela El inglés O el francés Por ejemplo En la India Por ejemplo En la India El inglés Es lengua oficial Y muy poca gente Habla inglés Entre nosotros Eso no ocurre Más del 94% De las personas Que viven En países Cuya lengua Oficial Es el español Son Efectivamente Hispanohablantes Esto es muy importante Porque hace Que el español Sea Inexpugnable Es decir Es muy difícil Erradicar una lengua Que es lengua materna Porque es lengua También Del corazón Otra cosa Muy importante El español Es la segunda lengua materna Del mundo Es decir Cuando hablamos De lenguas maternas Lenguas que se hablan Desde la casa Solo el mandarín El chino mandarín Supera al español Hay más hablantes Lengua materna De español Que de inglés Entonces dirán Pero ¿Y no hay más gente Que habla inglés? Sí, claro Hay más gente Que habla inglés Cuando se toma en cuenta La gente que ha aprendido Inglés Como lengua extranjera ¿Ok? Pero eso Claro Allí incluso Según unas muy generosas Investigaciones Y laxas En mi concepto Se llega a la conclusión De que el inglés Es la primera lengua mundial Pero En lo que se puede contar A ciencia cierta Que son los hablantes Lengua materna La primera lengua del mundo Es el chino mandarín La segunda lengua del mundo Es el español Y la tercera lengua del mundo Es El inglés Bien Vamos a ver ahora Algunos factores cualitativos Fíjense ustedes Que ya En el mundo En el mundo Se le está diciendo A la gente Si tú tienes que dominar Dos lenguas Solo dos Más te vale que sean El inglés Y el español Antes Se decía El inglés Y el francés Ahora se está diciendo Cada vez más El inglés Y el español Y en los países Donde esto se dice Con más insistencia Por cierto Son los Estados Unidos E Inglaterra Y ya El español Le está disputando Al francés El segundo lugar En muchas cosas Por ejemplo La enseñanza del español Como lengua extranjera Por supuesto La primera lengua Estudiada como lengua extranjera En el mundo Es el inglés Y después El francés Pero ya allí Ya hay estadísticas Que hablan De que el francés Está siendo desplazado Esto es muy interesante Porque Cuando la gente Aprende una lengua Extranjera Lo hace Por muchas razones Entre otras Porque tiene simpatía Por esa cultura Entonces hay como Una buena imagen Que se genera Más allá de nosotros Y a veces A pesar de nosotros Y otra cosa Es que Cuando se toma en cuenta Los grupos lingüísticos Y se ve Esperanza de vida Educación Ingreso per cápita El grupo hispano Es el tercer grupo Del mundo Es decir Somos una suerte De clase media Mundial Esto ya es como Más técnico Pero bueno Esto tiene que ver Con riqueza Y en los temas De riqueza Que ustedes pueden leer allí Básicamente estamos En el tercer lugar Después del inglés Y del mandarín 9% del PIB mundial 6,2% De aporte Al PIB mundial Y entonces ahora Vamos a entrar En el tema Más 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 concreto ¿No? Las lenguas Para ser Para adquirir Como firmeza Y poder ser Difundidas De manera Ordenada Y sistemática Requieren Un diccionario Requieren Una ortografía Y requieren Una gramática ¿No? Las lenguas Modernas Las lenguas Codificadas El español Es La única Lengua Del mundo Que tiene Armonizado La única Gran lengua Del mundo La única Megalengua Que tiene Armonizados Consensuados La lengua Que tiene consensuado El léxico La ortografía Y la gramática El inglés El inglés No tiene eso El portugués No tiene eso El francés No tiene eso Nosotros Que somos Muchos Muy distintos Vivimos en sitios Muy distantes Sin embargo Nos hemos puesto De acuerdo En lo que es Diccionario Ortografía Y gramática Eso le da Una cohesión A nuestra lengua Realmente Extraordinaria Por otro lado Y aquí Vamos a entrar ya En algo Esencial De esta exposición Nuestra lengua Se haya Adecuadamente Digitalizada Es decir Está apta Para la Inteligencia Artificial El reconocimiento De voz La traducción Automática El tratamiento De textos Etcétera Tenemos que entender En el mundo Hay 7000 lenguas Bueno Por ejemplo El sistema operativo Windows Existen menos De 200 lenguas Y bueno Vamos a entrar Un poco En detalle Ahora De nuestra lengua Con respecto A la digitalización Para que ustedes Vean Hasta qué punto Nosotros Estamos bien Equipados Para lo que Nos espera En el siglo XXI Fíjense bien Nosotros estamos Ahora En la tercera posición En la red En internet Los hispanohablantes Somos El 7,9% De los usuarios De internet Solo superados De nuevo Por los chinos Y por los Anglos ¿No? El 70% De los hispanohablantes Tiene acceso Tiene acceso Efectivo Y cotidiano A internet Es decir Así como vivimos En un territorio físico Vivimos también En un territorio Virtual Y en ese Y a ese territorio Virtual Accede El 7 De cada 10 Hispanohablantes Más de la mitad De todos Los hispanohablantes Utiliza internet A diario Y lo hace Más o menos 8 horas Al día El español Es la segunda Lengua En redes sociales Entonces Muy importante Por ejemplo En YouTube Aquí dicen YouTube Creo ¿No? En YouTube Tiene el 15% El 15% De YouTube O YouTube Es En español La segunda Es imposible Enfatizar O exagerar La importancia Que esto tiene El intercambio Que está ocurriendo En YouTube Entre los hispanohablantes De todo el mundo Es absolutamente Increíble A nivel de información A nivel de entretenimiento En todos los aspectos De la vida Ahí se está forjando Una nueva cultura Panispánica Y virtual En donde todos los acentos Se están intercambiando Y se está generando Un fenómeno Que todavía No ha sido Verdaderamente Calibrado Su importancia Si ustedes se meten Primeras Estamos hablando De la liga La primera división Y ahora Vamos a entrar Un poquito En el tema De la inteligencia Artificial Bueno Ustedes habrán oído hablar De Bart Que es la inteligencia Artificial De Google Bueno Yo me he metido En estas inteligencias Artificiales A fondo Y les he preguntado En qué idiomas Funcionan mejor Incluso Más agudamente En qué idiomas Funcionan de manera Óptima De manera Verdaderamente Adecuada Recordemos Que en el mundo Hay 7000 lenguas Y GPT Me responde Yo solo tengo Esquemas Adecuados En 10 lenguas En el mundo Hay 7000 lenguas Y la inteligencia Artificial Al alcance De todos Está De manera Óptima Solo En 10 lenguas Muy bien Y dime tú Entre esas lenguas Hazme un orden De cuál es Tu mejor modelo Tu segundo mejor modelo Tu tercer mejor modelo Bueno El segundo mejor modelo De chat GPT Es El español Es decir El primer modelo Es el inglés El segundo modelo Es el español Existen 7000 lenguas En el mundo No es que Somos el segundo Y hay 3 No, no, no Somos el segundo Y hay 7000 Este tema Es imposible Exagerar Porque la inteligencia Artificial Llegó para quedarse Va a cambiar Nuestras vidas Tenemos que lidiar Con ellas Tenemos que Comenzar a operar Con ellas Y mientras Más apta Sea ella En nuestro propio idioma Pues mejor Vamos a funcionar Porque uno funciona Óptimamente Es en su propio idioma No en idioma Extranjero En donde nos bajan Las capacidades De manera cierta En BART En la de Google El cuarto mejor modelo Es el del español Esto de verdad Quiero decirles Que además Esto es muy difícil Que cambie muy rápido ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial Es un modelo De lenguaje Algoritmos Etcétera Que funciona Con el vaciado De cantidad De textos Entonces Para que esto Funcione bien Requiere Enormes Cantidades De textos Y las únicas Lenguas que tienen Enormes cantidades De textos Son pocas Entre ellas Afortunadamente La nuestra Entonces Gracias a esto A la gran cantidad De textos Que hay Y al interés Que hay Por no perder Un mercado De 500 millones De personas Que somos los hispanohablantes 500 millones De personas Entonces Sencillamente La inteligencia artificial Viene con un desarrollo Muy interesante Y hay otra cosa Que ocurrió Recientemente Que es consecuencia Del COVID La Unión Europea Lanzó unos fondos Para proyectos Estratégicos De recuperación Y transformación Económica Y cada gobierno Tenía que elegir Un número De áreas A los cuales Afectar Esos recursos España Escogió Creo que aproximadamente Una decena De proyectos Y uno Que escogió Fue relacionado A lo que se llama La nueva economía De la lengua 1200 millones De euros Es un presupuesto Del tamaño Del presupuesto De la UNESCO De dos años Y ese presupuesto Esencialmente Va a ser afectado A la inteligencia Artificial Con lo cual Bueno Si esto Es Hecho De manera Adecuada No cabe duda Que estaremos En la inteligencia Artificial De una manera Absolutamente Puntera Entonces Vamos a ver Que ocurre Quiero Aquí Introducir Una pequeña Anécdota Un pequeño cuento Que es Un episodio Bíblico Que es El episodio De la torre De Babel Que siempre Lo salvo a colación Porque Es un episodio Que tiene muchísimo Que ver Con el poder Esto está En el antiguo Testamento Jesús No ha nacido Dios asume El nombre De Yahvé Y Yahvé Está viendo Que la humanidad Mucha gente Está convergiendo En un solo punto Habla Un solo idioma Y por lo tanto Pueden coordinarse Entre sí A gran escala Y comienzan A hacer cosas Portentosas Entre ellas La torre De Babel Esa torre De Babel Está llegando Al cielo Y Yahvé Al ver esto Pues se alarma Porque Yahvé Era muy celoso De su poder Y les confunde Las lenguas Hacen que comiencen A hablar Varios Idiomas Entonces ya no pueden Comunicarse Entre sí Y no puede Seguir la construcción Porque Esa construcción Demandaba A muchas personas Entonces un poco La lección De este episodio Bíblico Que tiene que ver Con el poder Es que cuando Hay una convergencia De gran escala Una sola lengua Y un territorio Hay poder La prueba La prueba de esto Más palpable Es los Estados Unidos De América Los Estados Unidos De América Es Una lengua El inglés Un territorio Prácticamente Continental El inmenso territorio De los Estados Unidos Y centenares De millones De personas Cuando esos factores Convergen Hay poder Y fíjense ustedes Que nosotros Los hispanohablantes Tenemos Somos 500 Millones De personas Tenemos Un código Común Estábamos Separados En más de 20 países Pero resulta Que ahora Nos estamos Uniendo A través De la web Es decir Esa Separación Geográfica Que impedía Que se cumpliesen Estos tres factores Gran cantidad De personas Un código Común Y territorio Lo estamos puenteando Por el ciberespacio Y entonces Ahora Estamos Intercambiando Como nunca antes Nunca antes Los hispanohablantes Habían hablado Tanto Entre sí ¿A qué me refiero? Nunca antes Habían Hablado Los Ecuatorianos Tanto Con Venezolanos Mexicanos Españoles Antes los ecuatorianos Hablaban solo Con ecuatorianos Y los españoles Con españoles Y los mexicanos Con mexicanos Ahora estamos Hablando todos Entre nosotros Y esto está generando Iniciativas Conocimiento Cohesión De una manera Insospechada Por lo tanto Puede surgir Algo nuevo Puede surgir Un proceso Distinto A esas cosas Que a veces Nos agobian De tanta separación Vamos a Ver Entonces ¿Qué es La rebelión hispanista? La rebelión hispanista Es un movimiento Que surge Porque los hispanos Estamos hartos De que nos digan Que somos ovejas Es decir Nosotros Tenemos que entrar En una etapa De reconocimiento Volver A conocernos ¿No? ¿Qué me refiero yo? Esto es lo que se llama En griego Anagnorisis ¿No? ¿Qué es la anagnorisis? Es un momento En una historia En donde el patito feo Se da cuenta De que no es Un patito feo Sino Se da cuenta De que es Un cisne ¿Cuál es el momento De anagnorisis? Es cuando el sapo Se da cuenta De que es un príncipe Es cuando el mendigo Se da cuenta De que es rey Es cuando la oveja Se da cuenta De que es león Entonces Para reconocerse Hay que verse Y nosotros Actualmente Estamos comenzando A vernos Porque Nos hemos dado cuenta De que Tras doscientos años De archipiélago De vivir todos separados Etcétera Nos hemos dado cuenta De que las historias Que nos han contado Sobre nosotros mismos Son falsas Y no nos convienen Y no nos convienen Bueno Rápidamente Voy a contar esto En este sentido Tenemos Cuáles son los hitos Las cosas Que han marcado esto Un libro Que se llama Imperiofobia Que realmente Fue un parteaguas Un documental Que se llama España la primera globalización Que creo que es un documental Que ojalá que lo puedan proyectar Aquí en la escuela Porque en este colegio Porque creo que Sería muy ilustrativo El materialismo filosófico Asociaciones hispanistas De todo tipo Y en Hispanoamérica Está ocurriendo Un revisionismo Es decir La historia Que nos contaron Estamos comenzando A no creernos Y a conseguir Una historia En donde Entroncamos Con lo hispano Y lo asumimos Como propio Como debe ser Porque es que Lo hispano No nos es Ajeno Nos es Constitutivo Es decir Es como Como mi brazo Como mi pierna No son Constitutivas Es decir Yo Pretendo Prescindido del hispano Ejecuto una amputación Y quien está amputado Pues se mueve con dificultad Con torpeza Y camina Muy lento Y es dejado atrás Por los otros Nosotros tenemos Que comenzar a movernos Con gran soltura Y para eso Tenemos que volver A vernos Como fuimos Y como podemos Volver a ser Entonces Para contar Para resumir Un poco Nosotros Actualmente Estamos Comenzando Un proceso De reconocimiento Gracias A esta rebelión Hispanista Que está en curso Estamos comenzando A hablar De manera clara A negar Algo que se daba Por evidente Lo hispano No es atrasado No es cruel No es torcido Sino al contrario Es Una civilización Portadora De algo Mucho más equilibrado Que el paradigma Darwinista Anglosajón Entonces Como vamos sumando Ya Lo que nos faltaba Porque tú puedes Tú puedes ser un gigante Como Gulliver Pero Si no te das cuenta De que eres un gigante No te mueves Como gigante Entonces Nosotros Tenemos que comenzar A percibirnos Como lo que somos Es decir Un gigante De 500 millones Que si actúa Junto Puede lograr Cosas portentosas Gracias a La inmensa cantidad De personas La lengua En la que todos Nos podemos Comprender Y el ciberespacio Y de esta manera Iremos borrando La existencia Disminuida Que solemos llevar Una existencia De vacío Porque La persona Que no está En contacto Con quien realmente Es Vive En un vacío No tiene Asideros reales Y los pueblos Con los pueblos Ocurre lo mismo Vamos a superar Por eso es que Está tachado Eso Vamos a superar La alienación Que es la alienación Querer ser otro Querer ser alguien Que tú no eres Quiero ser alemán Quiero ser francés Quiero ser inglés Quiero ser estadounidense Quiero ser europeo Bueno si España Es Europa Pero Es un titular De lo europeo Al mismo título Que otros A veces Yo siento que a veces España Como que quisiera Como diluirse En Europa No Es decir España debe estar En lo europeo Desde su especificidad Y orgullosa De ella Entonces Cuando uno se reconoce Cuando uno está entero Cuando uno volvió A integrar Todos sus medios Se suspende La impotencia Y entramos A la plenitud Es decir Estamos usando Todas nuestras facultades Nosotros tenemos Que entender Los hispanos Que nos estamos moviendo En el mundo Cargando una mochila De 200 kilos En la espalda Mientras que los otros Van tan tranquilos Sin banditos Por el camino Sin carga Alguna ¿No? Y que por lo tanto Van más rápido Más holgados Y con el pecho Más hervido Normal Actualmente Está ocurriendo Una cantidad De procesos En el ciberespacio Esencialmente Que no están siendo vistos Y que nos unen De manera concreta De abajo Hacia arriba Y nos van llevando Cada vez más A una casa Que existió Durante tres siglos Una casa Desde la cual Éramos Los dueños De la mar Una casa En donde El mundo Nos respetaba Y en donde El mundo No nos imponía Sus reglas Y a esa casa Debemos volver Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos